Me deben como 6 mil dólares. Había mandado con él y él nunca me ha recibido por ese dinero. Entonces yo, a mí me golpeó. Entonces yo vine a denunciar acá a la comisaría. Esa investigación llevaba cuatro meses y el señor, el cargo decía, que no, que el jueves va a venir el señor, que venga, lo mandaba al abogado y el hombre no se presentaba. A mí me adeuda una oportunidad que yo me apersonaba a cobrarle. Él siempre salía con un cuchillo, con un objeto punzo cortante, con la finalidad de atacarme. Y al ver este hecho que se ha dado el día de hoy, el hecho de matarme, si ya lo ha hecho con un policía y qué puede hacer con una persona de... Hay una resolución que ha emitido la superintendencia, una expulsión, una expulsión. Este ciudadano ya no debe estar en el país. Yo no sé qué.